Jens Yo no sé, siempre yo sigo así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera y pensar Que digan lo que quieran de mí Que yo sé que hablan de mí, que me guían Que eres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Y tú no crees que yo sé que hablan de mí, que me envidian Que eres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Mi pobre manera nadie me controla Y con nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle explotar dinero vacío Y lo pare genial Pero nadie me decí nada a mí Pa' eso me jose eso Dime a ti ¿Dónde lo saqué? ¿Y en quién lo gaste? ¿Qué carajo le importa eso a ti? Yo ando viajando y siempre disfrutando De esta vida corta que se está acabando Un momento bueno. Un momento bueno son los recuerdos con lo que te va a quedar Porque nada de la materia cuando te muera te va a llevar Siempre van a hablar Pero no importa Pero no importa Que digan lo que quieran de mí Y digan lo que quieran de mí ¡Eso! Me he prendido la piel Hoy se ve Celebrando la vida Hoy se ve Dame otro trago Hoy se ve Mira como bailo Hoy se ve Mira como gozo Hoy se ve Siempre buena vibra Hoy se ve Siempre 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 van a hablar Pero no importa Pero no importa Los agers siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí Tch-tch-tch-tchets